El Centro Especializado de Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas, CETAT, cuenta con instalaciones renovadas. Así lo corroboró la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, durante un recorrido que realizó junto a otras autoridades de Estado. El hecho de que estemos aquí es la muestra real de que el Ecuador se comprometió con esta batalla, se comprometió con que nos libremos de este mal. Las obras incluyeron la recuperación de habitaciones, áreas para rehabilitación, entre otras. Este centro, que tiene una capacidad de 30 camas, atiende a hombres mayores de 18 años con problemas de adicciones y que requieren un tratamiento residencial. Hoy damos un paso más de los tantos que debemos dar, todos juntos, en lucha, en contrarrestar el microtráfico, el consumo, el expendio de esta terrible enfermedad. Esta es justamente la respuesta que damos como Estado a las demandas de la sociedad, que por cierto parten de una visión que tiene nuestro presidente constitucional de la República, en donde el ser humano es el eje principal de las intervenciones estatales. Ex-residentes como Víctor Castro y Denis Sánchez destacaron la atención recibida durante su permanencia. Todo lo que he aprendido lo he aplicado, lo he aplicado y obviamente he tenido problemas, como le digo, altas y bajas, pero salí bien fortalecido aquí. Gracias a Dios porque me ha dado una nueva oportunidad para volver a empezar a volver mi vida. Actualmente, Ecuador cuenta con 10 centros especializados de acogida y 480 centros ambulatorios que brindan atención integral a las personas con problemas de consumo de alcohol y drogas. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano.